Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal espero que se encuentren súper súper bien y que estén pasando un excelente día el día de hoy les comparto una manera o una idea súper fresca y súper facilísima de preparar una deliciosa muy frutal y divertida botana los ingredientes que estaremos necesitando para la receta del día de hoy serán el jugo de un limón que de preferencia mis amigos el limón sea algo grandecito ya que ocupamos bastantito juguito también por aquí tengo chile en polvo puede ser del que pique o del que no pique unas cuantas hiduelas también ocuparemos un cuarto de pieza de sandía una piñita en este caso es peña miel también ocuparemos un poquito de chamoy de chile acidulado una jícama también por acá tengo lo que es un pepino es pepino blanco pero usted puede ocupar el pepino verde unos cuantos gomitos frituras o cacahuates por utilizar como toppings tres mangos en este caso son manilas y también ocuparemos unos cuantos palitos para paleta comenzaremos por pelar la piña con mucho cuidado para que no nos veamos a cortar y bueno mis amigos como la piña era un poco pequeñita yo solamente la partí en cuatro trozos para formar cuatro paletitas de piña y ese mismo procedimiento lo estaremos repitiendo pero ahora con la jícama la hemos partido a la mitad porque como estaba un poquito grandecita solamente ocuparemos un trozo así que pues la partimos a la mitad para que sea un poquito más fácil poder quitarle la cascarita eso sí mis amigos cabe mencionar que antes de comenzar a pelar la jícama hay que lavarla muy bien la hemos partido de igual manera que la piña en trocitos grandecitos en este caso la partimos en tres para formar ahora tres paletitas de jícama usted la puede cortar de la manera en que desee en este caso nosotros lo estamos haciendo de esta manera pero la puede cortar en la forma que más le guste a usted continuamos cortando las frutas ahora es turno de la sandía y como podrán ver la sandía es muchísimo más fácil de cortar ya que solamente tendremos que ir sacando pequeños triangulitos de un grosor pues considerable para que tenga bastante pulpita y se pueda disfrutar bastante bien por aquí tengo los mangos estoy utilizando tres mangos manila pero usted puede ocupar el mango atabulfo petacón el que más le agrade les recomiendo que antes de pelar los mangos le coloquen el palillo porque va a ser muchísimo más fácil hacerlo así pues si lo pelan antes de va a ser más complicado insertarse intenté cortar el mango de una manera bonita como lo pasan vendiendo allá por la playa o lugares así turísticos pero la verdad es que no me salió nada bien entonces así lo dejamos le seguimos con el pepino y bueno mis amigos recuerden que hay que lavarlo muy bien antes de comenzar a pelarlo y ya una vez pelado lo partimos en cuatro partes y con una cuchara le estaremos sacando todas las semillitas para así formar unas pequeñas chalupitas ya teniendo listas nuestras paletas frutales las he colocado acá en esta charolita pues de una manera un poquito creativa y al pepino como me quedó en forma de chalupita le estaré colocando aquí lo que son cacahuates unas cuantas gomitas, manguitos y unas cuantas frituras que son sabritas picosas pero usted puede colocarle aquí adentro lo que más desee y bueno posteriormente le estaré espolvoreando un poquito de chile acidulado este chilito es muy famosamente conocido acá en México como chile miguelito y bueno mis amigos por aquí estaré preparando una pequeña salsita con el jugo de limón que les comentaba en un principio allí les estaré agregando lo que es una cucharada de chile en polvo este chile que estoy utilizando no pica solamente es para darle como un toquecito acidito a las frutitas y ya posteriormente usted puede decidir si quiere agregarle un poquito de chamoy o espolvorear otro poquito más de chile en polvo y bien mis amigos así es como finalizamos estas delicidas paletitas frutales y dales para botanar en familia o con los amigos o para los niños pequeñitos de la casa así que espero que les haya gustado esta idea y si fue así los invito a que dejen su like y si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban y no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos sin más que agregar me despido de ustedes como siempre agradecerles por todo su apoyo les bendiga y nos vemos la próxima bye bye